¿Sabes qué es la inteligencia emocional? En psicología, Daniel Coleman, psicólogo periodista y científico del New York Times, creador del concepto de inteligencia emocional y también autor de un bestseller, dice que es la capacidad de reconocer sentimientos propios y ajenos, y de motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones. Se refiere al conocimiento de nuestros propios sentimientos y emociones y cómo nos influyen en nuestra vida diaria. Es importante reconocer de manera en que nuestro estado anímico afecta a nuestro comportamiento, cuáles son nuestras capacidades y cuáles son nuestros puntos débiles. Cabe resaltar la selección femenina de fútbol de Colombia que representó en el Mundial en Australia en el 2023. Es el equipo en este momento más representativo del país en las competiciones oficiales de fútbol femenino. Las chicas han demostrado que pese a todas las dificultades económicas, familiares, entornos sociales, entre otras, que cuando se tiene un sueño y una meta clara, no importan las dificultades que se nos presenten. El no parar y luchar hasta el final es la clave. Catalina Usme, la goleadora del equipo, afirmó que este equipo tiene que soñar en grande y sus metas eran muy y son muy altas. Hay que prepararse desde ya para lograr un muy buen resultado. El ver a la gente o accionarles, se dan cuenta que realmente los triunfos no son solamente de ellas cuando se trata de representar a un país. Además, este ejemplo cabe resaltarlo en el manejo de nuestra inteligencia emocional, que una derrota es el impulso para los siguientes retos y que como a ellas, todos los seres humanos sufrimos de diferente manera. Soñamos, nos caemos y nos paramos con más fuerza cuando llegamos a la parte más baja de nuestro sentir. Porque somos resilientes, tenemos la capacidad de pararnos después de una derrota con mucho más fuerza. La unión y el aceptar que siempre necesitamos de ese otro es algo obvio. A nadie le gusta perder. Es una sensación desagradable, pero saben, también pasajera. Que nos invade y cuesta ocultar. Que lo que hay que entender es que fallar tiene consecuencias, que escapan a la voluntad y tienen una raíz biológica. En este caso, la hormona del cortisol hace que nos sintamos mal y estresados, aunque es pasajera. No me voy sin regalarles la frase de hoy día que dice lo siguiente de un autor anónimo. La felicidad no es la ausencia total de los problemas, es la capacidad de saber tratar con ellos. Si les gustan temas como estos y quieren apoyar a Sanando el Pensamiento, les invito a que nos apoyen en Bancolombia, cuenta a la mano, cuenta de ahorros, al 321-404-2378. Me despido de este maravilloso día, no sin desearles bendiciones para todos. Una mente positiva, pese a las dificultades, siempre hay una luz al final del camino. Un abrazo, les habló Sandra Patricia Mendieta Flores del programa Sanando el Pensamiento y la Píldora Emocional. Un beso y bendiciones. Bye, bye.